Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día miércoles 12 de octubre, gracias por estar en Guadalupe Radio y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio. Escuchamos ahora de nueva cuenta el capítulo 11 del Evangelista Lucas, pero ahora en los versículos que van del 42 al 46. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo, Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan, ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está una llamada de atención para los fariseos y para los doctores de la ley. Los fariseos eran una forma de ser del judío practicante de la religión, pero una forma de ser de tal modo que despreciaban a los demás, creyéndose ellos muy buenos. Y los doctores de la ley, por cierto aquí, por andar diciendo un doctor de la ley, con lo que dices también nos ofendes a nosotros, pues también para ellos el Señor les dice, Hay de ustedes, porque hacen cargas insoportables que ustedes ni con la punta del dedo las quieren tocar. Y aquí viene entonces la enseñanza, se trata de amar, de verdad así ser como Jesús fue, compasivo, misericordioso. Y eso es precisamente lo que el Señor Dios quiere, que seamos misericordiosos. Lo dice también en relación con la forma de ser de los fariseos. Les gusta ocupar los lugares de honor, que les hagan reverencias en las plazas, pero sepan ustedes muy bien que se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían de practicar sin descuidar aquello. Por eso seguramente Jesús quiere que nosotros entendamos que en primer lugar está el amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y en esta ocasión coloca la justicia como el equivalente al amor al prójimo y como un paso previo a lo más importante, practicar el amor a Dios. ¿Cuál es entonces la mejor ruta para amar a Dios? ¿O qué podemos hacer para practicar más y más lo que Dios quiere? Que estemos bien todos. Buen día miércoles. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta El Evangelio con Monseñor Juan María Huerta